Bueno, y ahora lo esperado. Es hora de dar inicio a nuestra primera sesión de este segundo día. Educación no formal inclusiva, donde tres organizaciones premiadas por Ciro Project en su convocatoria 2020 y una ONG proveniente de América Latina, presentan buenas prácticas para desarrollar proyectos que garanticen la educación de niños y jóvenes con discapacidad fuera de las aulas o en colaboración con el ámbito escolar regular. Modera, Alejandra Escobar, de Best Buddies Chiles. Recuerden, por favor, que durante la sesión podrán hacer llegar preguntas a través de la sección Preguntas que se encuentran a la derecha de su pantalla y enviar sus comentarios en el chat para interactuar con otros participantes. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ciroprojectlatam.org, tanto en Twitter como en Facebook. Y recuerden utilizar nuestro hashtag, que es hashtag CiroCon20. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Carolina, por la introducción. Estoy muy contenta de poder moderar esta sesión, que tal como tú lo decías, tiene como temática educación formal no formal inclusiva. Bueno, tal como dijo Carolina, yo soy Alejandra Escobar Peñalosa, educadora diferencial y directora ejecutiva de Best Buddies Chiles, en el cual es una organización internacional sin fines de lucro que tiene como misión desarrollar competencias y habilidades sociolaborales en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de sus programas de inclusión laboral, social, educativa y liderazgo. Bueno, y antes de pasar a las presentaciones de nuestros expositores, quería hacer una pequeña introducción sobre a qué nos referimos un poco a la educación no formal educativa. Y bueno, la educación no formal inclusiva hace referencia a todas aquellas actividades que se llevan a cabo fuera del ámbito escolar y fuera de la estructura del sistema, así como pretendiendo desarrollar competencias intelectuales y habilidades de todas las personas, tanto con discapacidad y sin discapacidad, que pertenecen a algún tipo de proyecto o programa. Es un tipo de educación que va a comprender de todos los procesos y prácticas que involucren a un grupo social heterogéneo y diverso que tiene una intencionalidad educativa y una planificación del proceso enseñanza y aprendizaje. Solamente que esta vez ocurre o sucede fuera del ámbito escolar. Es por esto que la educación no formal inclusiva es crucial para el desarrollo de todas las habilidades y competencias para niños y jóvenes y adultos con discapacidad debido a que esto lleva a complementar su desarrollo integral dentro de los procesos madurativos y sobre todo es de suma importancia que esto se realice desde una etapa escolar inicial, una etapa escolar básica, media, porque así nosotros podemos realizar un plan de tránsito a la vida independiente y adulta de todos estos estudiantes con discapacidad que van pasando por todo este proceso. Entonces, para hablar con más detalle de este tema, es que tenemos estos grandes expositores en este panel que tal como dijo Carolina, pertenecen a tres organizaciones premiadas por Cero Project en su convocatoria 2020 sobre educación inclusiva y una ONG proveniente de América Latina. Todos ellos presentarán sus proyectos y buenas prácticas que garantizan la educación de niños y jóvenes con discapacidad dentro de esta temática de educación no formal inclusiva. Entonces, para comenzar, quiero presentarles a Adriana Gómez Alves, es doctora en educación por Univali, maestría en ingeniería de producción y licenciatura en informática por la UFSC, es investigadora y profesora titular en la Universidad del Valle do Itajai, Univali en las áreas de ciencia de la computación, ingeniería en computación, diseño de juegos y posgrado en educación y psicología. Coordina el laboratorio de diseño e interacción en el que se realizan investigaciones en la interacción y accesibilidad de los juegos educativos digitales. Además, la postdoctorada en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres con la colaboración del profesor Ph.D. Stephen Ball, es directora de educación en Univali y profesora en el programa de posgrado en educación. Coordina el grupo de investigación del Observatorio sobre Políticas Educativas. Su investigación, producciones científicas, maestrías y orientaciones de doctorado están dirigidas a políticas de educación superior y políticas de educación especial. Ellas nos hablarán sobre su proyecto de diseño de juegos digitales desarrollados por Univali en Brasil. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Temos un slide para compartir esto. Adriana, ¿puedes comenzar? Buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Adriana. Soy profesora. Adriana, soy profesor en este programa de educación en Univali, Brasil. Era un desarrollador de software y cuando descubrí el poder de las técnicas, de la educación, de gente con discapacidad. Y luego, y yo soy Regina, también soy profesora e investigadora en posgrado en educación. Y también hoy en total voy a presentarles nuestro proyecto Game Design por niños en colegios inclusivos en la imaginación y la proyectividad y la creatividad. la universidad. La próxima universidad es nuestra universidad. Está ubicada en la parte sur de Brasil, en el estado de Cheque Tamaní. Es la universidad más grande no pública. O sea, se compone de nueve campuses y 56 años de operación y tiene más de 23.000 estudiantes. La próxima lámina. La esencia del proyecto es la creación de juegos digitales por los niños que definimos un marco para promover el trabajo creativo, colorativo y creativo de los niños con y sin discapacidades. En el contexto de investigadores, estudiantes de pregrado en educación, diseño y en las áreas de computación. Nosotros creemos que en el diseño como propuesta, propuesta de tecnología, desarrolla un proceso superior de creación en aquellos estudiantes con discapacidades. Adriana. Aquí el marco tiene cuatro etapas. La primera es involucra en el involucramiento en temas y relaciones en los niños que les permite a ellos transitar. El segundo es experiencia que busca mejorar el conocimiento de los niños a través de los momentos y de los juegos. El primero es la transición que promueve la percepción del proceso de los juegos digitales que los niños pueden crear sus propios juegos cumpliendo todos estos juegos. Luego, la próxima es la creación de juegos digitales. en la especificación de estos juegos, implementan por los estudiantes de pregrados con los estudiantes para que propone el proceso creativo no está limitado por los conocimientos ni también con sus cambios específicos. El impacto del proyecto de la educación y la inclusión de todos los niños en formas especiales es quien desarrolla procesos mentales superiores de los niños con discapacidad, quien actúan en forma ambivalente con otros, en tanto en el diseño y desarrollo y evaluación de los juegos digitales. La práctica involucra escuelas y universidades y promueve todas las características y estrategias con el cambio entre los profesores y estudiantes de distintos niveles de su educación. Próxima lámina, por favor. Aplicamos este marco con varios grupos de niños. El taller tiene, expone a clases regulares de una hora y media durante ocho meses. La primera aplicación de niños de cuatro edades con estudiantes con problemas intelectuales involucrados en el tercer año de su educación. Después de eso, aplicamos la práctica, que son dos escuelas distintas, involucrando distintos tipos de estudiantes del total, donde había nueve estudiantes con capacidades intelectuales. A través de las prácticas, creamos tres juegos digitales con los niños, ambos que crearon ambiente digital con una misión peligrosa. Destacamos los estudiantes de pregrado en talleres y en el desarrollo del juego. La práctica favorece intercursión y el intercambio entre la educación superior y los otros tipos de educación. El proyecto fue financiado por agencias intercommentales y luego hablamos de los próximos pasos. Serían actualizar los datos de estas nuevas prácticas y adaptar el marco para los próximos años. Esperamos implementar estas prácticas de forma permanente en los colegios y la primera forma es implementar este sistema en las escuelas Univali, con talleres y proponemos a las agencias gubernamentales para definir la política educacional y la práctica de implementación de las escuelas en el estado de Santa Catarina. Entonces, apreciamos esta oportunidad para presentar nuestra investigación y muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana y Regina, por su presentación. Como lo dijimos anteriormente, las preguntas van a ir al final de todas las exposiciones, así que si hay alguna pregunta para ustedes, se las voy a hacer saber. Ya, muchísimas gracias. Bueno, continuando con nuestras presentaciones, les quiero presentar ahora a Rodrigo Iriani, responsable de la implementación de las iniciativas de innovación, democracia y gobernabilidad de Trust for the Americas, como gerente senior de programas, trabaja con organizaciones locales, gobiernos y agencias de cooperación en América Latina y el Caribe, en áreas relacionadas con la transparencia, la innovación, gobierno y datos abiertos, tecnologías cívicas y gestión pública. Licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Buenos Aires y maestro en gestión de proyectos de la Escuela Global en Administración de Proyectos. Bienvenido, Rodrigo. También lo acompaña María de Lourdes Torres, gestora de proyectos de inclusión para personas con discapacidad por la UT Santa Catarina, actual coordinadora del modelo de educación superior inclusiva para personas con discapacidad, quienes nos presentarán el proyecto DIA Laboratorio de Innovación Inclusiva desarrollada por The Trust for the Americas en México. Bienvenidos a los dos. Hola, buenos días Alejandra y buenos días para todos los que nos acompañan en esta transmisión y los colegas aquí que están exponiendo con nosotros. Un gusto poder acompañarlos. Tenemos una presentación para compartir justamente del proyecto que venimos implementando hace algunos años en las cercanías de Monterrey, México, en lo que es el Laboratorio de Innovación Inclusiva DIA entre The Trust for the Americas y la Universidad Tecnológica Santa Catarina. Si pasamos a la siguiente, por favor. Mi nombre, como bien les indicaba Alejandra, es Rodrigo Iriani, yo soy gerente senior del programa DIA, que es la sigla para Democratizando la Innovación en las Américas, y les estaré dando un pantallazo general de la lógica detrás de este programa, y luego mi colega Lourdes Torres de la Universidad les explicará un poco más en detalle el trabajo que viene realizando la Universidad Santa Catarina en el Laboratorio de Innovación. Si seguimos al próximo slide, les puedo contar que The Trust for the Americas es una organización afiliada a la Organización de Estados Americanos. Básicamente trabajamos mediante alianzas público-privadas bajo los mismos mandatos de inclusión, desarrollo, derechos humanos y seguridad en los que implementa proyectos la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Latinoamérica y el Caribe. Si seguimos, por favor, a la próxima. Les indico que trabajamos siempre a través de socios locales en los distintos países donde tenemos presencia, con el objetivo de brindar oportunidades sociales, educativas y económicas a distintas comunidades vulnerables de la región. La lógica que tenemos detrás de día es justamente brindar acceso a estas oportunidades de innovación, intercambio, espacios de colaboración, tecnología, para aquellos sectores o aquellos grupos que muchas veces se encuentran sin estas oportunidades. Si seguimos a la próxima, queríamos reconocer un poco quiénes hacen posibles nuestros proyectos, siempre trabajando a través de alianzas público-privadas. En la próxima slide podrán ver que hemos desarrollado proyectos en más de 20 países en América Latina y el Caribe a través de dos programas que se encuentran en la próxima slide que siempre tienen que ver con el uso y la apropiación de tecnología para el desarrollo social y económico. La última slide que me correspondería antes de dejarle la palabra a Lourdes es un poco contarles que tenemos actualmente laboratorios de innovación en Monterrey, México, como presentará Lourdes en unos momentos, pero también en Kingston, Jamaica y en Bogotá, Colombia. Y a su vez, trabajamos de la mano en distintos proyectos brindando espacios de capacitación y oportunidades de colaboración en un modelo de gobernanza abierta donde buscamos que todos los sectores de la sociedad puedan colaborar, intercambiar experiencias con el sector público y tomar parte de las decisiones que se generan desde el Estado para así mejorar servicios públicos a través de la innovación. Esto es un poco el pantallazo general el proyecto de laboratorio de innovación inclusiva lo desarrollamos en alianza con la Universidad Tecnológica Santa Catarina que es el próximo slide y me gustaría ya darle la palabra a Lourdes para que nos comparta en detalle el gran trabajo que realizan ahí en Santa Catarina. Muchas gracias Rodrigo, muy amable por tu presentación. A mí me gustaría platicarles un poco de cómo ha llegado este proyecto en el que trabajamos en conjunto con la Trust a través de dos programas que es el Centro Poeta y el Laboratorio de Innovación Inclusiva Día. Pero comentarles también que en la Universidad Tecnológica Santa Catarina pues ya veníamos trabajando desde hace algunos años para ser exactos más de 15 años con el modelo de Educación Superior Inclusiva que aunque sé que este es una sala de educación no formal inclusiva en el caso de Santa Catarina nosotros tenemos 16 años trabajando con Educación Superior Inclusiva a través de nuestro programa como pueden ver en la siguiente diapositiva por favor este programa Educación Superior Inclusiva es un conjunto de acciones que se han orientado para lograr la educación superior inclusiva pero también la inclusión laboral de las personas con discapacidad que es un grupo altamente vulnerable a través de dos objetivos muy importantes uno tiene que ver con proporcionar todos los apoyos académicos tecnológicos logísticos y en esto entra muy bien la sinergia que tenemos con el laboratorio DIA para que los estudiantes tengan acceso a la educación superior para que logren concluir con éxito su carrera profesional y el segundo objetivo es darles un acompañamiento para que puedan tener este ingreso al mundo laboral pero siempre fomentando que las competencias que hayan desarrollado les permita obtener un trabajo decente y que sobre todo tenga la remuneración de acuerdo al grado académico que están egresando la propia universidad se constituye como un ejemplo de inclusión laboral porque tiene en su plantilla a empleados a personas con discapacidad cabe mencionar que este no es un programa asistencialista sino que estudiantes con y sin discapacidad dentro de la misma aula reciben la misma formación profesional con la misma calidad educativa y siempre trabajamos bajo la premisa de mismos derechos y oportunidades mismas obligaciones y responsabilidades pasamos a la siguiente diapositiva ahí en esta pueden apreciar como nosotros percibimos a todas las personas con discapacidad como sujetos de derecho nos queda claro que es la sociedad la que pone las barreras y entonces nosotros lo que hacemos en Santa Catarina es eliminar estas barreras eliminar esta condición de discapacidad a través de tres ejes o fortalezas importantes que tiene este modelo de inclusión uno tiene que ver con lograr la accesibilidad no solo eliminando las barreras físicas sino también dando accesibilidad en toda la información que se transmite al estudiante durante su proceso de enseñanza aprendizaje al mismo tiempo se cuenta con el personal capacitado que es un recurso humano importantísimo para lograr la verdadera inclusión a través de docentes perfectamente concientizados y por supuesto nuestra comunidad estudiantil así como toda nuestra plantilla que está laborando en la parte de inclusión y sin dejar atrás lo que es el tercer pilar que es el equipamiento que en esta parte nos apoya bastante lo que es el laboratorio día porque podemos tener estas herramientas tecnológicas que les permiten transmitir estos conocimientos a los alumnos de una manera más sencilla en el caso por ejemplo de la accesibilidad física ustedes pueden observar ahí en la diapositiva una imagen de nuestro centro de innovación incluyente que este edificio fue creado bajo un estricto cumplimiento de la normativa de accesibilidad y cuenta pues con todas las adecuaciones y con todas las especificaciones como las rampas mapas ápticos señal ética el sistema braille de piso podotáctil entre esas cosas alberga también una sala tiflotécnica que cuenta con el apoyo lo que es la discapacidad visual y baja visión y tiene todas las herramientas para permitir hacer accesible la información por supuesto todas estas herramientas se ponen a disposición de nuestro laboratorio día para que todos nuestros alumnos con discapacidad que desean realizar algún proyecto innovador o tener esta creatividad puedan ser apoyados con este tipo de herramientas en el caso de los alumnos sordos bueno contamos con una plantilla de intérpretes de lengua de diseños mexicanos que siempre están colaborando para dar acceso a la información de las personas con las personas sordas entre otros apoyos específicos que cuenta la institución tiene que ver con la este servicio de becas servicio de transporte accesible y muchas más entre apoyos de psicopedagogía y demás pueden poner la siguiente diapositiva por favor en el laboratorio día nuestra misión principalmente es facilitar el acceso y la capacitación tecnológica para que puedan desarrollar estos proyectos de innovación y estas habilidades y competencias que obviamente les permitan tener más oportunidades económicas y aquí en la siguiente imagen me gustaría comentarles por favor en la siguiente diapositiva cuál es este proceso o ciclo de trabajo para que se logre estos programas de innovación y ahí podemos observar que les apoyamos en todo este proceso desde lo que es la inscripción al proyecto cómo realizan sus prototipos empiezan a gestar estos proyectos hasta el momento que se monetizan o se llevan a la comercialización todos trabajan en conjunto personas con y sin capacidad por ejemplo en este último cuatrimestre la capacitación para la innovación fue bastante exitosa porque se pudo generar diferentes cursos incluso al momento de emigrar también de la formalidad o de la modalidad presencial a la modalidad virtual ahora por la cuestión del COVID pues se capacitaron más de 2.000 personas en todos estos aspectos en conjunto con todos los programas educativos que hay en la universidad si pueden poner la siguiente diapositiva podemos apreciar algunas imágenes en donde están interactuando personas con y sin discapacidad aprovechándose de todas las bondades y la metodología que imparte a través del laboratorio día para todos sus proyectos de innovación que trabajan en grupos multidisciplinarios en conjunto o en todas las carreras con las que cuenta la universidad todos los programas educativos valiéndose de todas las herramientas que tiene el modelo de educación inclusiva en el que los apoyamos para que ellos puedan materializar sus proyectos de innovación y creatividad este cuatrimestre pasado se presentaron 139 proyectos de los cuales hubo una alta participación de todos nuestros estudiantes con discapacidad entonces como podemos observar a nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder contar acá en Monterrey en Santa Catarina con este apoyo por parte de la Tros tanto del Centro Poeta como del Laboratorio Día porque aún ahorita que estamos viviendo esta contingencia por el COVID-19 si pueden poner la siguiente diapositiva por favor apreciamos como este trabajo no se ha detenido este trabajo continúa vigente a través de plataformas como Teams que podemos seguir proporcionando a nuestros alumnos todas estas herramientas de accesibilidad donde el intérprete se conecta para poder transmitir toda la información de manera simultánea los proyectos se siguen materializando desde casa se le siguen dando las mismas oportunidades de desarrollo de todas sus habilidades y competencias y precisamente por programas como esta práctica que fue premiada a través del Centro de Laboratorio Día en conjunto con el modelo de educación superior inclusiva que ya habíamos venido desarrollando en Santa Catarina se realizó se logró esta sinergia de ganar ganar y pues gracias a ello se tiene una buena educación tanto formal como no formal inclusiva para un grupo altamente vulnerable como es las personas con discapacidad muchas gracias bueno gracias Rodrigo y Lourdes por su presentación la verdad es un aporte tremendo todo lo que ustedes han hecho en relación a la accesibilidad y a estas herramientas tecnológicas cierto para poder ir realizando estos proyectos de innovación y como tú bien lo decías Lourdes poder dar estas herramientas y estas oportunidades a jóvenes con y sin discapacidad y ver que se puede ver cierto esto de derecho a igualdad y de la accesibilidad para poder adquirir mayores herramientas para su independencia también para su vida futura y obviamente todo lo que ellos han ido aprendiendo y en estos países así que quiero agradecer a Rodrigo y a Lourdes también y recordarle a toda nuestra audiencia que pueden ir realizando sus preguntas y sus consultas a través de la plataforma donde hay una sección en donde ustedes pueden ingresar y al final de todas las presentaciones vamos a poder hacerlas a nuestros panelistas muchísimas gracias a los dos bueno a continuación quiero dar la palabra a Carlos Kaiser de ONG inclusiva él es magíster de innovación curricular y dimensión evaluativa en la universidad del desarrollo traductor e intérprete de conferencias ex pecado agencia de cooperación internacional de Japón punto focal mundial de reducción del riesgo de desastre de grupo con discapacidad en la actualidad se desempeña como director ejecutivo de la ONG inclusiva y nos va a presentar sobre el trabajo desarrollado por la ONG inclusiva en Chile en relación con la gestión de riesgos y desastres incluyendo la variable discapacidad bienvenido Carlos muchas gracias por tan linda presentación quiero partir agradeciendo a los organizadores y organizadoras de este evento también quiero felicitar a los expositores anteriores que han puesto sobre la mesa temas bastante importantes me gustó mucho la dimensión de justicia del proyecto que expresaron los colegas antes por cuanto muchas veces las personas con discapacidad se nos colocan proyectos y programas donde se nos promete muchas cosas pero siempre se olvida la justicia y esto de que a las personas se les pague lo que se les tiene que pagar es una materia de derecho irrenunciable así que felicitaciones voy a partir hablando de ONG inclusiva cuál es nuestro programa educativo qué modalidad tiene y cuáles han sido nuestras evoluciones y avances en ello ONG inclusiva surge por la necesidad de la generación de conocimiento propio y aplicado para enfrentar los desastres y emergencias que suceden hoy en día en nuestro mundo nos dimos cuenta de que habían varios problemas no sólo había exclusión de las personas con discapacidad que por cierto sigue habiéndola en la gestión del riesgo de desastres sino que también había exclusión de los saberes propios de nuestro continente una idea de depender de conocimientos foráneos que tienen sus méritos por dios que lo tienen quiero decir de que hay mucha gente en Europa que sabe muchas cosas lo mismo en Estados Unidos pero también en Chile también en Brasil también en Perú también en México porque no decirlo Colombia Venezuela las Guyanas a lo que voy es que tal vez hemos tenido visiones de mundo que se basan en la de la inferioridad de algunos debido a esa capacidad esta idea de que somos personas deficientes que requieren de un apoyo total de terceros y no digo que no lo requiramos pero la pregunta es ¿qué ser humano no lo requiere? hoy en día hasta el más grande millonario compra su pan en alguna parte por lo tanto hay algún tipo de correlación y dependencia y eso es la sociedad co-construir ONG inclusiva habiendo llegado a esas conclusiones generamos grandes alianzas que trabajamos con universidades trabajamos con gobiernos tenemos varios convenios con varios de ellos pero lo concreto que voy a hablar hoy día es de una de nuestras actividades que es la capacitación que desde luego es una capacitación no formal inclusiva en gestión de riesgo de desastre y discapacidad nosotros habíamos llevado y habíamos tenido perdón algunas experiencias en esta línea refiriéndonos a después del 27 de febrero de 2010 en Chile el terremoto y tsunami ONG inclusiva surge el año 2013 en agosto de 2013 obtiene su persona jurídica y a principios de 2014 ganamos el RISC Award que es un premio que nos permitió hacer un programa bastante amplio y en la comuna de Peñaflor donde nos dimos cuenta que requeríamos capacitar primeramente a las familias que participaban de este proyecto en cómo realizar sus propios planes de emergencia inclusivos en discapacidad frente a la emergencia esta experiencia original de dos años se llevó a cabo con un total de 150 familias en la comuna esto fue creciendo generó alianzas experiencias y quiero contarles cuáles nuestras últimas novedades al respecto el año pasado logramos un financiamiento que se empezó a ejecutar este año otorgado por el gobierno regional metropolitano de Santiago acá en Chile y que fue aprobado por el consejo regional metropolitano nos permitió crear una lo quiero decir una academia virtual para empezar a desarrollar un programa de capacitación con cuatro grandes cursos dirigidos a la sociedad en la región metropolitana estos cuatro cursos parten siendo el primer curso fuimos muy originales le pusimos curso A curso B curso C y curso D se nos rompió la cabeza con esto yo creo de que tuvimos que dar licencia a varios de nuestras colaboradoras y colaboradores por la creatividad en designar internamente los cursos pero el punto está en que estos tienen un foco especial el curso C que partimos por el C más creativos todavía no partimos por el A partimos por el C es un curso de introducción a la gestión de riesgo de desastres partimos el primero de estos a mediados de septiembre y la segunda versión del curso C se terminó la semana pasada la segunda versión en la primera convocatoria tuvimos 201 personas inscritas en la segunda convocatoria sobrepasamos los 290 en la actualidad tenemos perdón 289 porque tenemos un total de 490 personas que se han inscrito en nuestros cursos estos dos últimos cursos de ellos tenemos que 290 instituciones tomaron alguna beca y de las instituciones vamos desde juntas de vecinos clubes deportivos pasando por ministerios servicios de salud tenemos al ONEMI que es la oficina nacional de emergencias de la región metropolitana tenemos al servicio médico legal que nos ha pedido incluir dentro de su malla este curso y así un largo etcétera de ministerios y de instituciones que ha sido lo hermoso que hemos logrado poner un modelo de transversalidad estos cursos son asincrónicos de autoestudio este autoestudio lleva a que las personas pueden decidir tomar los horarios que gusten los contenidos la plataforma es accesible con medidas redundantes para la accesibilidad porque sabemos que medidas que privilegian a un determinado grupo no necesariamente es para todos y a su vez nuestro portal da la posibilidad a la persona de autogestionar su página en torno a sus necesidades quiero comentarles de que a todo esto se hace con lengua de seña chilena con intérpretes certificados y validados por la comunidad sorda a su vez con muchas otras técnicas de lo que hemos dado a llamar estándares de inclusión no solo basta tomar medidas hay que tenerlas estandarizadas quiero expresarles que otro de los éxitos de este curso es que logramos que se diera todo a distintos niveles educativos las personas tienen un encuentro una vez a la semana es opcional no es obligatorio para obtener el diploma del curso pero la gracia es que las personas cuando se han encontrado hemos tenido a cuidadoras de personas con discapacidad pudiendo hablar con personas que son del estado como compañeros hemos podido tener en su vida no pudieron terminar sus estudios no tuvieron sus estudios completos y tener de compañero o compañera alguna persona que tenga algún doctorado y ha fluido todos han podido participar han podido intercambiar experiencias y varias de las instituciones ya están incluyendo sus aprendizajes en sus planes estratégicos de manera tal que ahora tienen una mirada de la gestión del riesgo de riesgo de desastres en un mundo que vive desastres todos los días es algo que va contra la racionalidad hace un año atrás si alguien hubiera dicho que íbamos a tener que hacer casi todo por Zoom que él hubiera creído no obstante es la normalidad y para los que somos chilenos a cada rato decimos que tiembla ya ni siquiera lo sentimos como terremoto tiene que ser algo muy fuerte y si no es eso es la sequía y si no es la sequía es la inundación y si no es la inundación es la pobreza que es otra gran catástrofe de origen antrópico en otras palabras vivimos en la emergencia pero lo hemos naturalizado y eso ha costado vidas y dignidad de seres humanos por lo tanto nuestro curso ha ido evolucionando va a haber nuevas versiones que desde luego a todas las personas que quedan de la región metropolitana de Chile están invitadas pero les tengo un adelanto algo muy bueno estamos lanzando el curso internacional y ese puede ser cualquier persona de cualquier país estamos dando becas ojalá gente vinculada a Zero Project la tome están tanto en inglés como en español las inscripciones se van a cerrar el día 28 de diciembre es un sistema de becas para instituciones es abierto a todo quien quiera tomarla pero a través de alguna institución porque tomamos esta medida porque necesitamos siempre monitorear que la gente que tome el curso lo termine para poder llegar a tener un impacto y la pregunta final va a ser ¿cómo va a aplicar usted lo aprendido en su institución? creo que ya se me ha acabado el tiempo ¿no Alejandra? vamos bien ¿vamos bien? perfecto entonces alcanzo a decir un par de cositas antes dale el punto es que la gestión del riesgo de desastres se ha transformado en sí en una nueva disciplina que se ha alimentado con distintos saberes tiene que ver desde la prevención del riesgo a la arquitectura desde la arquitectura a la pedagogía de la pedagogía a la psicología de ello a la epidemiología y vamos pasando a muchas distintas disciplinas y roles el autocuidado y el cuidado de nuestras comunidades es algo que no podemos delegar es algo que debemos trabajar y que tiene una fuerte base comunitaria pero también ha sido el encuentro de mundos que nos han dialogado siempre hemos tenido gente que ha hablado mucho y sabe mucho muchísimo de discapacidad e inclusión pero probablemente poco de gestión de riesgo de desastres y tenemos gente que son grandes expertas o expertos en gestión de riesgo de desastres pero que no habían conocido la inclusión y las personas con discapacidad porque creemos que la educación es primordial porque la educación es el encuentro de los saberes y la transformación del mundo cuando se niega la educación se niega no solo el presente y el futuro también el pasado porque se pierde la memoria y el registro de quienes somos el registro del sentido hacia donde vamos porque queremos llegar allá falta entonces cualquier acuerdo posible en la sociedad porque sin educación inclusiva entonces no es verdadera educación si la educación excluye a algunas personas entonces se transforma en un instrumento de opresión si la educación incluye a las personas se transforma en una puerta de liberación por lo tanto ser libres u oprimidos pasa mucho por la posibilidad de educarse y en la gestión del riesgo esto es tan serio y fuerte que el no educarse en gestión del riesgo es posiblemente reducir nuestros años de vida o la calidad de estos de nuestros hijos e hijas de nuestras comunidades y finalmente de todo el planeta porque la gestión de riesgo de desastres está la ecología también inserta quiero terminar invitándoles a conocer nuestra experiencia visita nuestra página voy a pasar el aviso si triple W o W o como le digan en su país no importa pero el asunto es que usted marca esa letrita y le coloca onginclusiva.org visiten estos temas y van a también nuestras redes sociales queremos recibirles en nuestro curso internacional en México tenemos una punto focal Goretti está trabajando ya con nosotros y en otros países estamos designando a través de convenios Alejandra quiero darte las gracias a ti y a todo el equipo por esta tremenda experiencia espero poder contar con las distintas personas que aquí exponen tal vez apoyándonos en nuestro curso y quien sabe soñando la segunda y la tercera versión en conjunto muchas gracias así lo es bueno Carlos un gusto para nosotros poder escucharte la verdad ONG inclusiva es una gran organización y como tú lo decías este trabajo colaborativo que ustedes hacen estas herramientas que ustedes entregan en situaciones que nos dejan tan vulnerable a las personas creo que es un un gran aporte en todo lo que es la inclusión y felicidades por este nuevos cursos a nivel internacional y sabemos que te va a ir excelente porque de verdad es una gran misión lo que ustedes hacen así que muchas gracias Carlos también por tus bellas palabras al final bueno por último quiero invitar a nuestra última presentación a Rodrigo Méndez fundador y director ejecutivo del instituto Rodrigo Méndez cuya misión es garantizar que todos los niños con discapacidad tengan acceso a una educación de calidad en las escuelas regulares por lo que desarrolla programas en varios países es joven líder global foro económico mundial y miembro de ACHOCA ha trabajado como consultor para la UNESCO y para el gobierno de Angola en el 2017 se convirtió en la primera persona en conducir un coche de carreras con la mente Rodrigo nos va a presentar la práctica ganadora puertas abiertas a la inclusión desarrollada por el instituto Rodrigo Méndez en Brasil bienvenido Rodrigo Rodrigo Méndez es un gran placer estar con vosotros especialmente sabiendo que esta es la primera edición latinamericana de Zero Project en la que he participado desde cuatro años hace entonces me gustaría comenzar presentando nuestra organización si pudieras compartir la primera slide Rodrigo Méndez es una organización sin profesional con la misión de garantizar que cada persona con una disabilidad tiene una primera edición tiene la primera educación de primera clase en las escuelas de capacidades entonces nuestra estructura funciona según una tres pilares con trabajamos con reducir producir investigación respecto de las mejores prácticas en todo el mundo entrenamiento de profesores pedagogía y también trabajamos con abogacía de la respecto de la articulación con los hacedores de políticas para garantizar que esta agenda está considerada en nuestro país en nuestro qué hacer la segunda lámina las puertas abiertas a la inclusión es un programa de entrenamiento al entrenador fue enfocada en reducir la exclusión de los niños y los adolescentes con discapacidades a través de actividades educaciones físicas en creado por el instituto por unicef y en la fundación barcelona y el proyecto ofrece capacitación de profesor y también a los directivos y hacedores de políticas públicas de todas nuestras regiones y de otros países cambiar entonces a la próxima lámina al cambiar la próxima lámina vemos que una de nuestras innovaciones es la la resignificación de la educación física como usted puede ver esto explica esto bien ha sido impulsada históricamente por la competencia ya aplicadas no que excluye a muchos estudiantes nuestro enfoque aborda la educación de forma distinta ya no se guía por la competencia sino por el compromiso para que permite que todos participen en el desarrollo y por lo tanto el profesor y los directores que participan en esto necesitan crear clases que promueven la inclusión de niños con discapacidades entonces al mismo tiempo pensando en todos los estudiantes las consecuencias siendo la construcción de una cultura que valora la diversidad humana y la calidad entonces al ir a la próxima lámina los proyectos tienen impactado más de 100.000 si más de 100.000 educadores de 26 estados en Brasil y las acciones se implementan por estos profesionales han impactado más de 840.000 estudiantes de escuelas públicas y la evidencia nos demuestra que porque debido a la transformación generada que se genera por el proyecto aquel estudiante con discapacidades mejoran significativamente sus aprendizajes y prospección prospectos para el futuro la próxima lámina ilustra bueno quisiera compartir algunas historias respecto al impacto del proyecto durante uno de mis viajes en torno a Brasil conocía María un estudiante de 12 años que estaba asistiendo el quinto grado de una escuela pública María tenía un desorden relativo y por este por nuestro proyecto María la profesora de María nos pidió a ella y a sus compañeros de clase a pensar una actividad inclusiva en conjuntos y todos y a la sorpresa de todos ella habló por primera vez ella dio su opinión y le ayudó el grupo a ayudar una nueva versión de este programa entonces qué tipo de ideas ellos propusieron la primera es el largo del juego fue reducido cosa que los estudiantes con autismo pudiesen mantenerse concentrados dos el juez comenzó a usar para formas visuales para que mejor estudiante pudiera seguirlo y tercero la corte fue reubicada para facilitar la movilidad de los niños que tienen que están en silla de rueda el resultado fue que esta nueva badminton se transformó en la actividad más popular y el más importante y María terminó un silencioso un tiempo un silencio que duró años es lo más importante para que resultado la próxima lámina este proyecto se consideró concreto un ejemplo concreto de la de la legacía social en en la cita de deportes global y yo me involucré mucho en las olímpicas las olimpiadas en río tuvo el privilegio de de llevar la 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 antorcha mundial y me invitaron a participar en un seminario y la agenda fue discutir como los próximos Juegos Olímpicos pudiesen mejorar su impacto social entonces ahora presento un pequeño video de un minuto que ilustra que es es que las intenciones de este proyecto si me pueden ayudar con eso por favor durante el debate el presidente el presidente Rodrigo Julio Méndez mencionó que puede cambiar la historia de las olimpiadas para siempre Rodrigo ¿qué día es tú que Tokio necesita para el 2020? ¿qué tipo de mensaje le enviamos al mundo separando las cosas segregando según la existencia de las discapacidades son por tanto si yo quisiera el el acto de poner las manos al fuego semanas después de limpiar de iniciar este fuego olímpico es muy simbólico por lo tanto quizás para Tokio el 2020 se puede usar como la misma fogata la misma antorcha para lo que es lo más importante es mantener la llama prendida entre ambos juegos eso es una idea asombrosa bueno entonces esta propuesta generó un nuevo proyecto que se llama llama única que se me pidió presentar a todas las partes del mundo el UNICEF y muchas empresas grandes abrazaron este proyecto y podemos ir al próximo entonces yendo al final de mi presentación las puertas abiertas ha sido un financiamiento financiado por la fundación Barcelona en conjunto con UNICEF y la visión es la sostenibilidad a largo plazo del programa que que creó para aquello se creó un fondo del instituto Rodrigo Méndez con alojado con el banco JP Morgan para acceder a financiamientos para ediciones futuras del entrenamiento entonces como una última lámina acá el plan estratégico para abrir las puertas abiertas para la inclusión expandirse la pedagogía a otros países Latinoamérica y otros y Europa y por tanto los cursos online deben ser traducidos al inglés y al español y lo otro es que el instituto creó un 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 premio para incluir las mejores prácticas de los profesores para inspirar a otros profesionales también que hacia tomar pasos hacia la inclusión y cambiar sus escuelas eso es todo por ahora muchas gracias nuevamente felicito el evento el proyecto Zero Project y todos aquellos cambios en Chile y dando mis saludos desde Brasil gracias Rodrigo por tu presentación la verdad es súper importante como tú bien dijiste en tu exposición trabajar en forma colaborativa y también poder involucrar a toda la comunidad educativa en estos proyectos para que obviamente así como todos los niños con discapacidad al igual que María puedan estar dentro de una comunidad inclusiva y poder ir desarrollando todos sus aprendizajes en derecho en igualdad así que muchas gracias Rodrigo bueno por el tiempo y también me avisan por interno que no hay consultas para los panelistas creo que todo quedó muy claro así que igual me gustaría cerrar este espacio en que todo lo expuesto por nuestros panelistas dejan evidencia el gran impacto que produce la educación no formal dentro del desarrollo de los niños jóvenes y adultos con discapacidad y cómo gracias a estos proyectos gracias a estos aprendizajes han podido abrir puertas a nuevas oportunidades y nuevos desafíos en donde se van adquiriendo mayores herramientas para la vida así que agradecemos a todos los expositores por sus excelentes ponencias y agradecemos a todo el público que nos acompañó en esta sesión así que muchas gracias a todos y los dejo con Carolina bueno muchas gracias a todos los expositores maravilloso panel Alejandra y qué buenas tus palabras en realidad tenemos que seguir trabajando en pro de una educación inclusiva formal o no formal así que muy buenas conclusiones de todo muchas gracias por sus testimonios